Los chicos recibieron reconocimiento del Consejo Deliberante porque ellos participaron en Tecnópolis con un proyecto institucional que se llama Loro Coplero, que es para recuperar los valores ancestrales acerca de la elaboración de coplas. La hicieron desde su propia perspectiva, cada uno de ellos pudo plantear sus inquietudes personales, sus cuestiones familiares, sus ideas, y lo hicieron en forma de coplas. Y después lo presentaron como un proyecto institucional que ganó a nivel local, digamos, en la provincia y después se fueron a Tecnópolis y también ganaron como proyecto de lengua. Esta es iniciativa de la concejala Patricia Moya, que los conocía a los chicos del Colegio Comercial 1 y los invitó a formar parte de este reconocimiento y a recorrer todas las instalaciones del Consejo Deliberante. El proyecto se trataba de coplas y nos dirigimos para Buenos Aires debido a que salimos campeonas en la primera feria de ciencia, salimos campeonas, en la provincial salimos campeonas y en la nacional de los proyectos de lengua, de los tantos proyectos salimos campeonas. Yo digo, en mi opinión, que el proyecto ganó porque, bueno, es lindo, porque incorporamos compañeros. Porque yo tengo un compañero, tenemos un compañero, que, digamos, es especial, integral con nosotros y queremos que él se integre. Hizo su copla también, así que todos los ayudamos. Y nada, el proyecto se trata más que nada de recuperando nuestra memoria ancestral. Bueno, queremos que esto vuelva a resurgir para que los jóvenes, digamos, tengan una idea de lo que es la copla y de lo que fue, por lo menos. Bueno, generalmente en las aulas siempre trabajo con un proyecto, ¿no? No me rijo mucho, si bien están en el programa los contenidos, no me rijo de manera tradicional, ¿no? Lectura, oralidad o escritura o lectura y ya está. Sino que hacemos un proceso dinámico, didáctico, ¿no? Con todos los alumnos debido a las nuevas realidades. Y este es mi libro. La profe me dijo que intentemos escribir de lo que sientamos, de los sentimientos, de eso. Y yo escribí sobre la materia, sobre lo que estaba viviendo día a día. La mayoría son felices y son raros. Y me costó bastante hacer el libro. Lo hice con cuero, con bastante cuero, con ropa reciclada, con cordones. Tuve que dibujar las carpetas, la hoja.